Soy una flor linda, también yo soy así Primero una semilla y luego el flor me convertí Estoy bajo la tierra, cada día un poco más Hasta llegar arriba y al fin puedo decir Así llegué aquí, así llegué aquí Así llegué aquí, de la tierra crecí Así llegué aquí, así llegué aquí Así llegué aquí, nos encanta estar aquí Soy un gorrioncillo y antes no era así Crecí dentro de un huevo, mi mamá se sentó en mí Crecí dentro de un huevo, así yo me formé Seguí creciendo mucho y del huevo me liberé Así llegué aquí, así llegué aquí Así llegué aquí y en un huevo me formé De la tierra soy, así llegué aquí Así llegué aquí, así llegué aquí Y nos encanta estar aquí Soy un conejito con pelo de bebé Salí de mi mamá se sentí aquí, así yo me formé Así llegué aquí, así llegué aquí Así llegué aquí, así llegué aquí Así llegamos, nos encanta estar aquí Así llegué aquí, así llegué aquí